Llegamos vuelta a la discoteca y ya no quedan ganas de sorprendir Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir Será porque nos queremos sentir bien y ahora estamos bailando entre la gente Amiga, no queda la cara que si tu hermana te ve, no le va a gustar esto, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está Julián? ¿Eh? ¿Dónde? Pará, pará, por favor, pará, pará, no mires, está con la ex y con Nano No está bien, se viene con toda la familia unida, por favor Amiga, levantate y saluda Sí, son buenos modales, escucha, me está en incapacidad de voluntad Entonces, cercate vos y decirle lo siento mucho Él nos saluda como que nada se viene en la oficina, cualquier lugar ¿No, no, no? Ahí está ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya como se hace la interesada visto No, no, luego te lo pide por favor Si además no se estuvo coqueteando con el pibe este de la barba. Vamos, 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 que acá está bien. Hace un gran drama. Vamos a hacer esto, policía, para atrás. ¿Estuvo buena la noche? Sí, chico, muy bien. Yo me pasé un pelín, pero Ciro con el órgano enseguida, maestro, me puso en órbita. No, estuviste muy bien. Muy bien, Diego. Muy bien. ¿Cómo bailás? Sos una masa. Ay, bueno, gracias, gracias. ¿Cómo me escucharon? Bien. ¿Bien? Muy bien. ¿No? Sí. ¿Qué? No, ¿cómo? ¿Cómo me escuchaste? Bien. ¿Bien? Sí, sí, muy bien, todo. ¿Sí? ¿Vos también? No, no. ¡Qué bueno! Hácelo por comprometido, no me sale el comprometido. No te vas a ir. ¿Sos actriz o no sos actriz? No tú. ¿Eh? Trabajás con corrado o no trabajás con corrado. ¿Eh? Hola. Hola. Ay, Julia. Hola. Hola. Quería acercarme a saludarte, Gabriela. Me alegra mucho que estés bien. Ah, me está que bien. Te puedo contenta. Sí, bueno. Eh. Qué bueno que vino a la recital. Hola, Ana. Hola. ¿Conocés? ¿Se acordás de quién? Sí. Sí. Bueno, yo no quería venir, pero Julián me insistió tanto que vine. Bueno, dos otras ya deberíamos irnos porque tenemos otro compromiso también. Sí, yo soy un poquito agotada porque vengo de Mendoza. Está agotada. ¿De qué? No, porque está filmando la película. Ah, claro, claro. Estoy cansada. Sí. Bueno, muchísimas gracias por acercarte, ¿eh? Sí. Yo no te había visto. Si no, me acercaba. Bueno. Muy bien. Bueno, chao. Chao, tientecitos de leche. Chao. ¿Se te cayó la silla? Sí. ¡Papá! ¡Qué lindo que suena! ¿Te gustó? Sí. Mucho, mucho. De verdad, me encanta. Gracias. Bueno. No, 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 no te vayas. ¿Cómo te vas a ir? No te vayas. Es que me tengo que dejarlo. No, pero, no, escúchame un segundito. ¿Te quedás un ratito más y después nos vamos a dos solos? Me voy a ir, ¿sabes? Puse un poquito agotada. Bueno. ¿No te lo haces? No, no, me hizo feliz que vengas, en serio. Sí, ha gustado ser hermoso, súper maravilla de todas. Ay, gracias. Me encanta, de verdad. Me encanta. Chao. Escúchame, mirá, estás aquí a hacer una fiesta. Yo después de una fiesta privada, con vos, con la carroza, serpentina, papel de caldo. Es que no estoy para maravilla. ¿Con y vos venís? Sí, amiga, voy con vos. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, 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 no. Chau, 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 chau. Chau. ¿Vamos, vamos? Sí, sí, vamos. Ah, está mal de malísimo. Mi mamá está cansada. Cansada, sí. Cansadísimo estoy. Estás cansada para una salida, ¿no? Sí, bueno, me gusta. Eh, no, eh, eh, mi hermano, ¿dónde está? No sé, la verdad no sé. No sé qué lo habrá demorado, sinceramente. ¿Por qué lo decís? No, por nada. Bueno, Marcos es de fierro, ¿sí? Ya me ha llegado. Quédate tranquilo, te puedo más. No, 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 no. Te quiero mucho. No, 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 no. No, no, no. Sea tu corazón, chau, chau. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre ti Y si acaso no brillara el sol Quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin amor Y hoy que enloquecido vuelvo Buscando tu querer No quiero más que el viento No, no quiero más que el viento Y si acaso no brillara el sol Quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin amor No, no quiero más que el viento No, no quiero más que el viento No, no quiero más que el viento Muchas cosas de tu papá Pero yo ya le conté todas las cosas de su papá En todos estos años que ahora no estuviste Aún, aún, para, 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 no, no, no peleen Ahora, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció el show? ¿Qué te pareció el show? Hermoso Sí, ¿verdad? Hermoso 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 Ah, Leo Eh, me voy ¿Ya te vas? Sí, sí, mejor No, no No, gracias Mañana paso y charlamos un momento ¿Vale? Gracias por el aguante Chao Acá te dejo esto O cualquier cosa me avisás Hola Hola Me traes un café, por favor ¿Puede ser? Bueno, un cortado te traigo entonces ¿Qué te haces, Terco? Un café, quiero Un café Fuerte Común ¿Puede ser? Un mal día, ¿no? Sí, tremendo Y si no me la complicaste Lo voy a agradecer mucho Ah, bueno Te viniste con los tapones de punta La lanza La flecha Con todo ¿Qué pasa, Titi? No me digas así Si sabes que no me gusta Bueno, dale Dale Cargá ¿Qué pasa? Nada, nada Estoy con muchos quilombos Y la verdad que bien No me tendría que haber levantado de la cama Ah ¿Y tu novio? ¿Qué te importa? El quilombo mayor, ¿no? ¿Me podés traer el café? ¿Puede ser? Ese Este Ese El chabón te está descuidando ¿No ves? Ah, hasta puede ser Que terminémosla con este tema Cortá Está bien, yo la corto Pero me parece que viene el clavo, ¿no? No No Lo haré la corto Lo haré la corto Lo haré la corto